El Congreso del Estado da las últimas pinceladas a lo que será el nuevo Código Electoral de Michoacán que habrá de regir durante los comicios de 2021, año en que se eligen diputados locales y presidentes municipales, informó el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, Fermín Bernabé Baena. En entrevista con Cuadratín, el legislador por Morena puntualizó que será el próximo martes 12 de mayo cuando se firme el dictamen respectivo para enviarlo posteriormente al pleno. Los legisladores tienen hasta el último día de mayo para que lo aprueben. El proceso electoral comienza en septiembre. Se trata de un código nuevo, de avanzada, que estaría constituido por al menos 75 artículos y que abordarían aspectos como igualdad de género y equidad. También habrá sanción para quienes agredan física o psicológicamente a las mujeres en contienda. Asimismo, se impulsará el uso de las nuevas tecnologías para el voto electrónico. Fermín Bernabé recordó que nuestra legislación ya permite la reelección de alcaldes y diputados y atendiendo a lo que dice la Corte, quienes aspiren a la reelección podrán continuar en su cargo. De igual forma, se establece con precisión topes de campaña para candidatos compartidos e independientes, así como un apartado de violencia política y los procedimientos sancionadores. La revocación de mandato se atenderá a través de la Ley de Justicia Administrativa y Participación Ciudadana. Lo novedoso que tiene esta gran reforma es igual buscar las elecciones consecutivas, aquellos candidatos que quieran participar nuevamente por ese puesto popular, pues la Corte nos ha dicho que no deben pedir permiso. Entonces ahí estamos analizando y ser congruentes con lo que ha dicho la Sala Superior. El otro asunto es analizar hasta dónde llegan los gastos de topes de campaña para candidatos, a presidentes, a diputados, para los independientes, porque no estaba regularizado. También hay que checar más allá si la violencia política, como ya lo dije, va a estar muy definida, cuáles son las causales. Hay que poner las causales. Los procedimientos sancionadores, en el término de que debe quedar muy claro cuál es el tope de gasto de campaña, de dónde viene el recurso, si es público o si es privado, para que no se nos vaya a desbordar y haya un equilibrio, igualdad de fuerzas, igualdad para los contendientes y acercarnos más a la democracia. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Enrique Alcázar, Agencia Cuadratín.